En la ruta 23, entre kilómetro 11 y 12, ya habíamos detectado el año pasado que estaban haciendo unos galpones y vimos camionetas de Dersa, bueno, supusimos que era algo que estaba haciendo Dersa y en la cual el compañero delegado de la empresa Taim pasa continuamente ahí todos los días así que bueno, nos avisó ahora que había gente trabajando en la cual nos acercamos estuvimos hablando con la gente de ahí y sí, están en malas condiciones supuestamente nunca le dieron recibo de sueldo, no tienen botines están durmiendo bajo el galpón ese que es totalmente, no tiene aislamiento ni del frío ni del calor los baños no están en condiciones, todo sucio y bueno, por eso surgió el reclamo en la cual elevamos una nota pidiendo inspectores de seguridad e higiene en la cual ayer lunes nos acercamos para hacer una inspección nos encontramos con la tranquera cerrada con candado en la cual no pudimos ingresar porque es una propiedad privada y bueno, volvimos a San Antonio para ver si podíamos hacer una denuncia o ir con la policía, en la cual se hizo una denuncia a través del ministerio Pablo Fernández hizo una denuncia, que él es responsable de Secretaría de Trabajo así que bueno, y ahora estamos a la espera de poder ingresar con los inspectores para hacer la inspección que corresponde Hablamos de, es una empresa que opera, me dijiste en inmersiones de la ruta 23 ahí cerca de Mancha Blanca ¿De qué se habla esta obra? ¿Es una obra de línea de detención o un parque eólico que tiempo atrás se hablaba? Mirá, supuestamente están haciendo departamento ahora nos enteramos que es un parque eólico la verdad que estamos ahí y no sabemos exactamente lo que es pero bueno, estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros tratar de que la gente esté en condiciones para trabajar y con la seguridad y la higiene que le corresponde así que estamos en ese trabajo Eduardo, no se pudo dialogar con nadie es decir, producto que estaba la tranquera cerrada no han dejado ingresar a ustedes, a la gente de la UOCRA con inspectores y así que por lo pronto no pudieron tener contacto con nadie ni en nombre de la empresa estimativamente personas que vieron merodeando son personas oriundas de nuestra localidad o gente también de afuera o algún extranjero llámenle bolivianos, paraguayos sí, extranjeros hay, hay paraguayos la verdad que fueron pocos los que hablaron no fueron muchos pero bueno, ayer cuando nos acercamos no quiso hablar nadie se ve que le han bajado línea para no hacer saber cómo están trabajando y contacto con la empresa no hemos tenido porque no sabemos prácticamente qué empresa es si es su contratada lo que están haciendo la empresa es su contratada o es la que dueño de la obra no, no sabemos nada solamente vimos un cartel ahí afuera que decía IDUN Agroenergía que suponemos que es la empresa pero no hay cartel de nada de lo que se va a construir por eso mismo también hago referencia está en el ejido de San Antonio en la cual acá en el municipio está obra pública que tendría que saber y por ley tendría que pasar por ahí para ver si hay un permiso municipal para hacer una construcción así que bueno nos vamos a acercar al municipio a obras públicas para averiguar a ver cómo y quién es el que va a construir ahí Eduardo, estamos hablando esto suscitó en la jornada de ayer cuando se encontraron con este galpón precario y gente que está trabajando de todas maneras ahora usted deja que actúe la gente de la Secretaría de Trabajo de aquí de San Antonio que le corresponde hacer la denuncia a ellos en Fiscalía donde sea entonces nosotros estamos esperando para poder ingresar con los inspectores para ver cómo terminar de confirmar todo lo que nos dijo la gente y bueno tratar de solucionarle para eso estamos bueno esto queda un compás de espera así que estar atento a lo que puede llegar a suceder en la jornada de hoy o mañana sí, así es te vuelvo a repetir que venimos desde el año pasado que vimos que estaban haciendo galpones y en la cual ahora sí estuvimos la semana pasada ahí en el predio ese para ver cómo cómo estaba la gente y bueno por eso mismo se elevó una nota pidiendo inspectores y y la cual no pudimos ingresar y este estamos a la espera sí de poder ingresar y solucionarle el problema a la gente y hay más o menos más o menos no 20 personas adentro trabajando es mucha la gente que hay trabajando ¿ustedes lo pudieron pasar a través del alambre cuando estaban detrás cuando decían bueno pudieron ingresar detrás ¿se veía todo esto? sí, sí exactamente se veía todo y y estaban trabajando inclusive en unos pozos bastante profundos que por ahí no están con la seguridad que corresponde porque por ahí puede haber un desordenamiento y puede haber un accidente fatal dentro de la obra entonces hay que prevenir esas cosas también así que por lo pronto ya está hecha la denuncia de la Secretaría de Trabajo y bueno se espera la ocasión para hacer una nueva impresión entonces sí, exacto vamos a esperar a ver qué sucede durante la semana te llevo un poquito lo local como están también aquí en San Antonio la 102 la ampliación del salón de uso múltiple de la escuela técnica vienen bien están trabajando normal se está avanzando bien ya le queda poco tiempo a las viviendas la escuela le queda mucho tiempo estoy hablando del C32 y el Zoom de la escuela industrial 19 también está bastante avanzado y creo que le queda unos dos meses más para terminarlo en cuanto al hospital de la gruta ¿cómo en qué novedad surgen? el hospital de la gruta están trabajando son pocas las personas que están trabajando son 18 en total muchos meses de trabajo y no se ha avanzado nada esperemos que no se pare y que se pueda seguir con la obra así que 18 personas trabajando muy poco movimiento que se ha hecho alguna base no se nota un movimiento de afluencia de movimiento de trabajo ahí trabajar están trabajando los 18 que están adentro están trabajando están haciendo las bases y bueno esperemos que que siga la obra y que se termine y que ocupen más gente porque con 18 personas no van a hacer semejante hospital ¿queda entonces está la duda la inquietud de parte de ustedes? no creo que de parte de nosotros de parte de la sociedad y de parte de los trabajadores que están dentro de la obra porque todo constructor sabe que con 18 personas no van a hacer esa obra pero bueno esperemos que nos equivoquemos que se haga en cuanto a la obra de red de gas ¿cuánto más nos dio preocupada tiene? y ahí hay alrededor de 40 personas trabajando de acá de San Antonio un poco más de la mitad porque bueno trajeron soldadores mano especializada afuera ¿y en cuanto a la empresa Tain ¿cómo viene trabajando? también se normalizó todo están trabajando como venían trabajando quizás un poco mejor todavía pero ya también están casi en la etapa de finalizar la obra de la empresa de la empresa de la empresa CC por Antarctica Films Argentina